hemos llegado al punto de no retorno ahora mismo la comunidad internacional toma decisiones con lo que respecta a la guerra de rusia con ucrania los ciudadanos estadounidenses deben retirarse de rusia lo más pronto posible así lo ha dicho la embajada de los eeuu los ciudadanos deben salir de rusia de inmediato hay que ser lo más cauteloso posible debido al riesgo de detenciones indebidas así ha señalado una alerta emitida por sexta vez por la legación diplomática de los eeuu ya se había dicho desde hace tiempo a los estadounidenses que no viajaran a rusia ahora están pidiendo no solamente eso sino que los que quedan ahí por ahí aún o que tienen algún tipo de vínculo con norteamérica tienen que salir debido a las consecuencias impredecibles de esta invasión generalmente esto se solicita cuando llegan a un punto en donde están casi seguros que van a tener que realizar algún tipo de acto bélico y es que con todo lo que ha sucedido hasta este momento parece que hemos llegado al punto de no retorno en donde ya rusia queda siendo un estado paria y básicamente está sacando también a varios consulados de otros países está cerrando embajadas rusas de otros países y esto parece que no se va a detener en la misión diplomática ha advertido que en rusia hay una capacidad muy limitada para prestarle atención a cualquiera de los ciudadanos norteamericanos en caso de que la necesiten no es la primera que hacen este llamamiento a no visitar rusia o abandonar rusia lo han hecho en varias ocasiones pero esto es algo nuevo así lo ha dicho incluso hasta el portavoz de la presidencia rusa dimitri peskov lo ha dicho en su rueda de prensa diaria esta sería una de las veces que más estarían llamando la atención llamando a los nacionales de eeuu a abandonar rusia primero fue hace varios meses atrás luego de la movilización también parcial ordenada por el presidente ruso vladimir putin y ahora esto se pone peor luego de que rusia ya no quiere como que reconocer la ciudadanía estadounidense de las personas que tengan doble nacionalidad no les quieren dar acceso a la asistencia consular y se está produciendo una especie de persecución esto también coincide pero no es 100% por esto por el arresto de un de un periodista verdad estadounidense que ha sido acusado de espía y por supuesto estas cosas generalmente las hace vladimir putin para tratar de buscar una cualquier tipo de excusa pero lo que sucede es que vladimir putin está ahora mismo desesperado porque no tiene la capacidad para ganar en ucrania tiene ahora mismo el contrario muchos países en su contra y muchos países de la otan también están preparando ya operaciones que sean necesarias porque vladimir putin aparentemente no va a salir de esto si no es a punta de batallas y de una manera militar por ahora por supuesto la corte penal internacional continúa se está abriendo una especie de corte suprema que se que la va a construir los eeuu probablemente en ucrania porque cuando sea posible y cuando puedan atrapar a vladimir putin lo van a llevar y eso por supuesto es algo que incluso podría pasar ahora que se dice que en este mes putin podría viajar a turquía por supuesto que lo que hemos visto sobre la cantidad de llamadas de alerta que se le están haciendo a los ciudadanos norteamericanos se cree que se estaría preparando una inminente invasión a rusia todas estas cosas parecían imposibles antes pero a medida que se han suavizado todas las cosas mientras que en ucrania ellos han podido echar hacia adelante y han podido romper con muchos mitos de rusia la gente tiene menos miedo en la comunidad internacional pero sigue un gran temor y se han dado cuenta que vladimir putin no va a dialogar no quiere dialogar y lo que van a tener que hacer es que van a tener que defender a la otan y esto es una soga un hilo muy delgado que en cualquier momento se va a romper de hecho eeuu está por anunciar ahora mismo en estas horas un nuevo paquete de ayuda militar para ucrania por dos mil seiscientos millones la ayuda no se detiene llueven y los miles de millones de dólares para ucrania y llueven todas también las armas los misiles los tanques todo está llegando para una ya gran contra ofensiva que va a ser ucrania pero no se cree que va a ser solamente ucrania por supuesto va a ser como lo han dicho el mismo dimitri peskov y como lo sospecha vladimir putin van a realizar por supuesto una operación utilizando todos los recursos y toda la inteligencia de la otan y de todos los países aliados polonia parece que sería uno de los que se suma se cree que habría también la posibilidad de aplicar un artículo 4 que es donde la diferencia es que se unen varios países de la otan y ellos entre sí hablan y dicen vamos a hacer una alianza una coalición para poder defendernos y para poder defendernos tenemos que acabar con la guerra de ucrania y para acabar con la guerra de ucrania realmente hay que sacar a las tropas y hay que sacar al mismo vladimir putin también de el cargo así que ya hay un misil de patrios que ha sido enviado de eeuu a ucrania habían dicho que ese iba a ser un objetivo militar válido para rusia rusia también ha hablado de que suiza suecia perdón sería también un objetivo válido después están hablando que alemania también podría ser un objetivo válido y que gran bretaña entonces esto está bien puede que ellos estén asustando y solamente estén hablando como lo hace siempre el expresidente de rusia mededev pero por supuesto ya este sujeto ha caído en la raya y estas cosas se le tienen que tomar de todas formas atención así que sean bluff o sean solamente amenazas sin sentido al contrario todas las amenazas tienen que ser tomadas como tal y van a ser tomadas como tal y van a y así mismo tendrán que ser juzgado todos ellos ahora mismo hay cualquier cantina de docenas de tipos de municiones que estarían llegando nuevamente incluida municiones para tanques y todo esto podría ser para este mismo fin de semana según los funcionarios que dijeron que se estaría dando este tipo de ayuda millonaria nuevamente en armamentos para ucrania se cree también que ya podrían haber misiles de medio alcance unos que podrían ya llegar a más de 150 kilómetros ya hay unos que llegaron se dice que tienen mucha precisión un poquito menos poderoso pero mucha más precisión los glbms que son dirigidos a través de de un gps y por supuesto que también ahora estarían enviando otros esto sería como la cereza del pastel para que puedan realizar algún tipo de operación y es por eso que se ha solicitado nuevamente al igual que lo ha hecho ahora alemania y gran bretaña también han solicitado que los ciudadanos de sus países deben salir lo más pronto y con mayor urgencia de rusia esto es porque esta ayuda armamentística que está llegando más lo que está haciendo vladimir putín parece que no deja espacio para el diálogo ni para ningún tipo de asunto sino que hay que detener a vladimir putín no se puede permitir que se envíe algunos misiles para bielorrusia se está tratando de hablar con lukashenko para que él refute eso e incluso que si le llegan él los devuelva a rusia y eso por supuesto es una piedra en el zapato para vladimir putín pero por ahora parece que es inminente una invasión a rusia y los eeuu junto a otros países han pedido a sus ciudadanos salir lo más pronto posible de rusia díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal